¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenemos tráiler CGI de lo que parece ser la nueva operadora colombiana que vendría a la temporada número 4, la temporada de Solar Ride No lo he visto, quería compartirlo y verlo justamente con vosotros al unísono ¿Vale? Y no sé si dicen su nombre, aunque obviamente ya se ha escrito pero bueno, hasta que no se diga oficialmente, yo... ¡Chitán! ¿Vale? ¡Chitón! Pero bueno, vamos a ver en este caso el tráiler que dura unos 40 segundos y a ver qué podemos... bueno, qué podemos ver, ¿vale? A ver qué se puede mostrar y todo esto He visto así un poquito por encima, me parece bastante elegante Pero bueno, amigos, disfruten de todo esto Pero por supuesto, decir desde aquí que desde el día 21 hasta el día 27 estaremos en directo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Todos juntos, ¿vale? En directo con drops de Rainbow Siege ¿Vale? Podrán tocar Alpha Pack totalmente exclusivos solo por verme el día 21 a partir de las 9 y algo de la mañana estaremos ahí chapando hasta las 12 de la noche prácticamente Bueno, 12 tampoco, pero bueno, hasta que acabe ¿Vale? Todo el día Amigos, vamos al lío Vamos a ver Venga Solis, vale, se dice, vale, Solis, let's go Gente, tenemos nueva operadora llamada Solis ¿Vale? Bueno, Solis, Solis No sé realmente cómo traducir todo esto Pero bueno, a ver, realmente es Claro, que una vez que ya sabes la habilidad Porque, bueno, la gente no lo sepa El día 21, obviamente, ya traeré todo el contenido que he grabado Que he grabado muchísimo Muchísimo contenido Perdón, amigos, que ha llegado la cena Como voy a decir, os traeré además de toda la información Porque, oye, he grabado muchísimo Os traeré todos los vídeos a partir de las 9 y media desde la noche ¿Vale? Que más o menos cuando estará el panel en vivo Pero bueno, gente Joder, uff Si quedó rápido el vídeo Pero bueno, vamos a ver lo nuevo Que se puede ver por aquí, aunque, a ver Como ya he dicho, una vez que ya se sabe Pues ya he jugado con todo esto Y tengo un gameplay bastante chulo con Solis O con Solis Yo voy a decirle Solis, obviamente Vamos a ver qué se ve, ¿vale? Vemos un talero de ajedrez Que en este caso es lo que él planea o plantea Como, o veis, ya me he dicho Plantea como ese jugador al comienzo de la partida Pero de todo Decidme que no, gente Es putamente guapo ¿Vale? Desde aquí, bueno Porque ya se ve Puedo decir que, hostias Por fin han vuelto a meter operadores Con una estética de fuerzas especiales Qué puta locura, qué guapo La verdad Gracias, la verdad, gracias Llevo durante unas cuantas semanas Viendo el personaje como tal Y digo, tío Es que está súper chulo Cómo está hecho Y mira esto Con activa solidad ¿Vale? Porque justamente se ve aquí claramente Se le levantan las orejinas Cual perrillo Está muy guapo, la verdad Está muy guapo Ahora, ¿qué es lo que podría hacer? Obviamente me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Además de eso, un buen like Que ya sabéis que si no Los vídeos no se notifican Y, pues, en fin Mira qué chulo es esto La verdad es que esta imagen está muy guapa, ¿eh? Porque, como estáis viendo Se ve toda la tecnología enemiga ¿Vale? Se ve por aquí esto de IQ Se ven las orejinas Y los de Ivana Se ven los de IANA Se ve aquí la habilidad de Green Es decir, todos los atacantes Por tanto, bueno Ahora se sabe que es defensor justamente por esto ¿Vale? Y se revela todo Además, mira, drones Tanto flores Esto no sé muy bien qué es, la verdad Eso no sé muy bien No sé demasiado bien qué es Si hay que saber qué es Me lo dice La verdad Ahora mismo no caigo en eso Esto es la exotérmica Se ve todo, la verdad Pero bueno ¿Qué os parece el nuevo operador? ¿Qué creéis que va a hacer? La verdad es que como tal ¿Crees que va a ser un support? ¿Va a ser un personaje anclado? ¿Va a ser un personaje romer? Hmm Qué interesante Igualmente Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo Está visualmente, o sea A nivel físico Por fin han vuelto a meter otra vez Eso, joder Esa apariencia táctica, tío Como lo era en su momento Bueno, como era en su momento cualquiera La verdad No, por ejemplo Esa estética tan guapa, ¿eh? De los frogman De los hombres rana Y tan chula En este caso Este operador con su gafita Que justamente cuando hace la seguridad Con ese casco Mira, se levanta Está guapísimo, tío Está guapísimo Pero bueno, gente ¿Qué os parece? A mí, personalmente Me gusta bastante El tráiler Aunque ha sido escueto ¿Vale? Porque en este caso Bueno, igual es porque el personaje es así Aunque ha sido escueto No se puede probar de otra manera Me parece bastante chulo Es más, todo bastante Tío No sé muy bien qué es esto Me tiene bastante sorprendido Pero vemos aquí Todo esto Son los Los selmas ¿No? Esto es el selma de Deis No lo sé Aquí la bomba de racimo Esto también Esto no sé muy bien qué es La verdad Ahora mismo estoy un poco El fuce ¿Puede ser? No, este es fuce Bueno, no sé qué es la verdad Pero bueno, gente Lo he dicho ¿Qué pensáis al respecto De este nuevo operador? Me he dicho operadora Ya se puede decir Porque, bueno Está hablando Y es una mujer como tal Ya tenemos un nombre Que es Solis O Solis Yo creo que es Solis La verdad Me mola mucho más El nombre de Solis Como tal Pero bueno Amigos Nos veremos el día 21 Con mucho más Sobre Bueno, obviamente Sobre todo Lo que se está viendo Lo que se ha afectado Que ya prácticamente se ha afectado Casi todo Aunque bueno Hay novedades ¿Vale? De hecho Cositas aparte Hoy una filtración Ha dicho Que eso yo no lo sé ¿Vale? Como ya sabéis El tema de los Modos arcades permanentes Se suponía Porque lo dijo Ubisoft Que lo iban a retrasar Hasta el año 8 ¿Vale? Pero resulta que ahora Una filtración Ha afirmado Que las personas Que dijeron esos Que se equivocan ¿Vale? Realmente un correo Que se ha filtrado De Ubisoft Y tal Ha dicho Que las personas Que tenían Todo eso Que se equivocaba Y que está igualmente Previsto El tema de los modos Arcades permanentes Para la temporada Número 4 A mediados O algo así Creo que decía Pero bueno También he visto Un par de cosillas Que decían Que a mediados Venían cosas A nosotros Como tal Desde aquí lo digo No nos han dicho Absolutamente nada de eso De hecho Este trailer Ni nos han dicho Que lo iban a meter hoy De hecho Estoy subiendo este vídeo Tres horas más tarde Porque es cuando me he enterado Tres horas más tarde La verdad No sé si es porque A Usa España No se han comunicado Porque no nos han dicho Directamente a nosotros O por cualquier movida La verdad Pero amigos Usa España Avísame de estas cosas Coño Que si sale algo nuevo Coño Hay que subirlo Para que la gente Lo vea de primera mano ¿O no? Ya que muchísima gente Ni sabrá que Bueno pues por eso O sea si tenemos Esta mierda de marketing Y decir Oye no me avisamos Ni los creadores El contenido de ese mismo juego Coño Hay que me avisar entonces Madre señor Pero bueno gente Vídeo cortito Eso creo Simplemente pues eso Vale dejadme en los comentarios Que os parece todo esto Me parece bastante chulo Estéticamente De cintura para arriba De cintura para abajo Me parece un personaje Sin más Normal y corriente Con unas zapatillas Un poco extrañas Cuanto menos Pero bueno Vamos a verlo una última vez Y me despido Amigo Está guapo Te digo Me mola muchísimo este ajedrez A mi que me gusta Bastante jugar y tal De ajedrez Así Es que además Con los colores de Proliga Tío O sea negro Dorado y blanco Tío Todo piso O sea jala Lo sacaran tío Está tremendo Uff Ya como veis Ella justamente Hacia así En su brazo Y en su gafas Se revela algo ¿Qué es lo que verá Con esas gafas? Tiene que ver con soledad Pues hombre Algo tendrá que ver La verdad Amigos Sin más Un placer No voy a siguiente Vídeo Con más y mejor Aquí dice algo No han metido esto Para meter Relleno Porque realmente son 20 segundos de vídeo Exacto Amigos Nos vemos más Un placer Nos vemos en el día 21 En directo Desde bien temprano Hasta la noche Estaremos dando drops Como ya sabéis Tendréis para ir el vídeo De los drops igualmente Por si queréis conseguir algo Los drops son Regalos que Vamos a decir Regalos que se dan Al ver un streamer en directo En este caso a mi En fin Adiós Nos vemos Bye Como Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo Más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 Gracias.